Bienvenidos a un nuevo capítulo de Patio Vegano. Hoy nos encontramos en el Pulidar Motueca. Hoy vamos a preparar una sencilla nueva receta que es un Nus de Garbanz. Los ingredientes son leche de soya, garbanzo cocido, mermelada, puede ser mermelada de mora, de fruta, la que ustedes deseen, cacao en polvo y necesitamos una pizca de esencia de vainilla. Tomamos el garbanzo cocido, una taza de garbanzo cocido, le echamos la misma proporción de leche de soya, un poquito de esencia de vainilla, lo batimos. Debemos triturar bien el garbanzo para que quede bien cremoso. Echamos dos cucharadas de mermelada de mora. Una cucharada de cacao en polvo y batemos todo. Tenemos nuestro Nus de garbanzo con chocolate. Este Nus de chocolate lo podemos acompañar con frutos secos, con un helado de vainilla o lo podemos simplemente congelar un poco y lo degustamos como un helado. Entonces es importante también ver la posibilidad de que lo podemos hacer también incluso con los niños porque acá no nos reviste ningún peligro. Y así se crea una actividad entretenida que pueda ser un fin de semana. Espero que les haya gustado esta receta, visítenlo acá en el Boulevard Motueka y espero que los sigan visitando en nuestras páginas de Acción Vegana Antofagasta, las páginas de Facebook y de YouTube de AM Canal. Así que revisen las recetas que ya hemos estado haciendo y vamos a estar visitando otros lugares acá en la Antofagasta. Así que muchas gracias y recuerden, mecanismo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!